Hoy no más, dime quién es ¡Enamorado! Oye, oye, oye Otra vez con su música Así, así Que no pare, que no pare Y seguimos tocando Sencillito Pero bonito ¡Ey! ¿Quién dijo que no? ¿Cómo de que no? ¡Enamorado! ¡Ricura, ricura, ricura y sabrosura! Oiga, oiga nomás, oiga nomás ¡Fuera José, fuera José, venga! ¡Y qué bárbaro, qué bárbaro! ¡Un pasatiempo! ¡Rólala, rola! ¡Rólala, rola! ¡Muy enamorada! ¡Gracias por ver! Gracias por ver el video.